Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este de tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está a punto de pasar durante las siguientes horas o los siguientes días. Piscis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Fíjate cómo empezamos esta lectura tuya. Cartas magníficas, fíjate, empezamos por la carta de regalo, que claramente estamos hablando de un regalo. Es verdad que no hace falta que sea algo físico o como algo que tú estás recibiendo en tu mano, pero que podría ser, pues no sé, una persona que te quiere echar un cable con algo, te quiere aconsejar, pero viene a ser hacer algo por ti, ¿vale? Ya más que aconsejar, sino hace algo por ti, pero que sea lo que sea, siempre le pone a quien sea bien y alegre y feliz esta energía de regalo. Por lo tanto, es algo que estás recibiendo sin llegar a pagar nada a cambio, porque puede que ya lo hiciste en su día, que ya hiciste una buena acción y ahora, pues como que se te está devolviendo. Así que, enhorabuena y que sea regalo, pues de tu gusto. La carta de matrimonio no hace falta, ¿vale? Como todo, no hace falta que sea sí o sí la energía, pues de una pareja de casados, de casadas, o probablemente alguien aquí, pues vamos a decir, como que quiere llegar a formar contigo esa relación, que aquí se está viendo la igualdad en ese sentir. Por lo tanto, si tú, pues, estás siendo con buena fe, estás siendo, pues, con una energía honesta, con una actitud buena, pues estás recibiendo lo mismo. Aquí no estamos hablando de energías de engaños y de mentiras y tal, no. Esto es una energía bien honesta, pero que también podría ser algo laboral, algo de amistad, porque esto nos está hablando del nacimiento de una buena oportunidad o algo bastante bueno, a partir de una colaboración con una persona que te guarda el mismo, 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 mismo sentimiento, ¿vale? Con la carta de viaje estamos hablando de esas situaciones. No fijas en el tiempo ni, vamos a decir, ni siquiera estás a tu alrededor todo el tiempo. Puede que sea la energía de una persona que te viene a ver. A lo mejor tú eres el que quieres hacer una excursión, quizá, porque es el ir y volver, ¿vale? No estamos hablando de cambiar de tierra de manera definitiva, que podría ser, pero no lo estoy viendo. Esto es como ir a estar un par de días o una tarde en algún sitio y volver. Es la energía de viaje, de cosas buenas que van a suceder, cosas hermosas que van a ocurrir y como que para muchos esto es como algo que el cuerpo lo necesita, vamos a decir así. Para algunos sigue la carta de mensaje inquietante y militar y esto podría estar hablando de algún tipo de documento oficial, vamos a decir, que estamos recibiendo a partir, pues mira, por lo que se ha visto aquí, alguna pérdida o algún divorcio quizá, ¿vale? Porque está la energía de militar. Como te he dicho, puede que sea algo oficial, algún tipo de documento, pero como que al mismo tiempo que hay alguien como que no se siente muy animado, alguien se va a dar cuenta quizá o va a escuchar de todo esto que te está pasando y como que no deja ver sus emociones y sentimientos claramente en su intimidad, o pues claro, disgusta, incomoda o ya sea porque te quiere, ya sea porque te envidia, ya sea por lo que sea, pero que no deja ver qué es lo que siente, ¿vale? En fin, signo de pistis, cada uno es como es, yo me voy a quedar con lo bonito y lo hermosa que es esta lectura inicial, la verdad se está viendo pues algo bastante bueno. Y vamos a ver ahora con este tarot recordando que, bueno, signo de pistis, que si quieres échale un vistazo a la lectura del signo de Virgo, ya que muchas veces viene a aportarle algo a tu lectura que ni siquiera aparece aquí, ya que Virgo es tu otra cara en la rueda siempre va a ser y que por algo está ahí, ¿vale? Vamos allá. Empezamos. Vamos a ver. El siete de bastos. La carta de la templanza que representa el signo de Sagitario. Ah, mira qué bonito. Mira qué bonito. Empezamos por la carta del siete de bastos, ¿vale? Y esto estamos hablando, signo de pistis, en primer lugar, de la actitud de una persona probablemente un poquito arisca hacia ti, ¿vale? Una persona mejor como que está agobiada, que puede que sea una persona muy buena, pero por sus cosas actuales, por sus quehaceres, está un poquito agobiada y que por eso a veces pues es que está hablando así. También estamos hablando de tu energía en esa situación en la que estás o que te ves luchando, ¿vale? Que hay cosas visibles, cosas invisibles y tú estás aquí luchando, ¿vale? Ya sea pues, no sé, ciertas envidias, que es una carta que habla mucho de envidias o sencillamente pues de tus quehaceres, la gente te demanda mucho, mucha gente quiere mucho de ti. Pero con esta carta que tenemos aquí, estamos hablando de cierta sanación que está llegando a tu vida de manera física, de manera también económica, algo que te va a gustar muchísimo, pero como que se necesita aquí de cierto compromiso, este compromiso ya sea con una persona y esto no hace falta que sea pues algo romántico, puede que sea pues no sé, algún tipo de... Yo no te veo aquí firmando nada, pero ¿qué podría ser? ¿Vale? Algo laboral, algún anexo, lo que sea, que por eso pues a veces como que necesita de su tiempo hasta que firmes, hasta que esto, que lo otro, pero que es una energía buena que va a tener a tu vida y a tu situación bien por un tiempo largo. De esas cosas a lo mejor que hasta ahora que veías que no iba a darse, que no iba a suceder, que está siendo difícil, se está dando, ¿ok? Ahora que tenemos una carta que está hablando para la gente que tenga hijos, yo te veo en estas siguientes horas o siguientes días como muy atento a tus hijos ya sea porque mira, queréis hacer actividades juntos, queréis pues no sé, repasar con ellos sus apuntes o lo que sea y por otro lado ya sea que tengas hijos o no, yo te veo con una energía bastante buena, pero yo tengo aquí la energía de una persona, ¿vale? de una persona que te ve realmente como algo muy grande, como una bendición en su vida, vamos a decir así, como alguien realmente con quien quiere estar o sencillamente con quien quiere tener esa colaboración de la que hemos hablado antes. Es verdad que aquí no se está viendo como esa energía, vamos a decir, de hacer un gran cambio. Me explico, no es un gran cambio en el aquí y el ahora ya, es como que sí que vamos a hablar de esto, sí, pero vamos a dejar que pasen unos días, por ejemplo, hablas con una persona con el fin, pues no sé de qué dar, de comenzar una relación, de mejorar tu relación, de algo laboral, pero que bueno, que ya lo vamos a firmar, a arreglar de aquí, por ejemplo, una semana, ¿vale? Por lo tanto sí que se está llegando a dar, pero lo que es oficial, de aquí unos días. Con la carta del 4 de oros estamos hablando de poder, estamos hablando de una persona o de tu energía como que me está dando que es la energía de una persona aparte, ¿vale? Como hemos visto antes, es la energía de una persona como que está en su energía de poder, en una energía que muchas veces como que no la deja llevar ciertos cambios a cabo, así como así, como que necesita meditarlos o sencillamente con el tiempo, ¿vale? No enseguida, no de repente, no de golpe, porque es una persona a la que le gusta, pues vamos a decir, reciclar, un ejemplo, reciclar lo que tiene o ir haciendo con lo que tiene y poco a poco, y ir añadiendo algo nuevo, vamos a decir, aquello de sobre la marcha, cambios de repente de golpe, pues como que no, porque es alguien a quien le gusta buscar este equilibrio. Piscis, es como que a ti te está yendo bastante bien, te está yendo, al menos en alguna situación muy bien, pero que hay una persona implicada que necesita hacer las cosas de manera un poquito más lentita, ¿vale? Y esto no significa ni que está bien ni que está mal, cada uno con su energía. Emperador y el rey de espadas. Fíjate que tengo aquí a la pareja perfecta, la pareja perfecta, perfecta, ¿vale? No es aquello de, ah, que fíjate, que vienen bien, que combinan, no, es la energía perfecta, más allá de cualquier rey, más allá de cualquier reina, mucho poder, mucha autoridad, mucha energía de lidiar con cualquier situación, saber qué es lo que quiero y por eso a lo mejor voy lento, es una energía increíble, pero con este rey de espadas yo creo que es la energía que te había quedado antes de militar, ¿vale? Te había quedado de militar, sí, y es que porque con este as de copas, ¿vale? Con este as de copas que es algo que a ti te va a encantar, que te va a gustar, que te va a aportar, pues mira, esa alegría, esa felicidad a alguien le estás haciendo daño. Esto está hablando muchas veces de que tu alegría le causa cierto dolor a una persona y esto no hace falta que sea una persona mala, muchas veces es a lo mejor, no sé, tu madre, ¿vale? Que te quiere, que te adora, pero que tú le estás diciendo que, oye, que a partir de ahora, por ejemplo, que me voy a vivir yo solo, ¿vale? Entonces, pues, vale, genial, me alegro mucho por ti, pero que no me gusta porque ya no estás en cae, ya no, ya no te tengo aquí, por lo tanto, claramente le llega a causar cierto disgusto, cierto dolor, pero bueno, al fin y al cabo, a ti te está yendo bien con esta situación, ¿vale? En el caso de que hayan dudas, en el caso de que estás viendo que la situación que no avanza de manera muy rápida, es porque hay gente implicada a la que le gusta hacer las cosas bien, porque sabe que es lo que quiere y cuando una persona sabe que es lo que quiere y va con ese paso firme, directo, no tiene mucha prisa, vamos a decir, a la hora de realizar nada porque no tiene necesidad de correr, no tiene esa necesidad de correr, correr, no, sabe que es lo que quiere. Cuidado con la ciática y las caderas, por lo que estoy viendo aquí para algunos de vosotros, hasta incluso a la hora de ir al baño, para algunos como que hay mucha tensión, hay mucha tensión acumulada en el cuerpo, ves al médico, pero aligerar un poquito ese segundo chakra y tercer chakra te iría bastante bien, ¿vale? Y bueno, te estaba diciendo en el caso de que quieras hacerte algún tipo de cambio de look o lo que sea, que te va a sentar de maravilla, ¿vale? Y que te lo hagas en caso de que no lo hayas hecho ya. Te veo gastar en tu físico o salud, en algo que te significa religión o filosofía de vida y veo que aquí probablemente hay muchos gastos a tu alrededor, ¿vale? Muchos gastos, ya sea pues como de normal o es algo aparte, algo aparte. En fin, vamos a ver ahora una carta de este oráculo. Vamos a ver, pistis, sol, luna, ascendente y venus. Voy a coger la primera. Ahora, te ha quedado la runa de Jebo, armonía y amor, ¿vale? Ya lo has visto. Es una carta que está hablando muchas veces de regalos, sí. Muchas veces es una runa que habla de regalos, de matrimonios, de amor como de pareja feliz. Amor en general, la armonía, el amor con la gente que te rodea, con tus hijos, con la gente que hay a tu alrededor. Si quieres activar esta runa, se activa como un tipo de sigilo normal. Si quieres, pues no activarla con una vela, sino pues meditar con esta runa. También va súper, súper muy bien, que te va a funcionar igual. Y bueno, esto es el anuncio de una etapa en la que va a abundar en tu vida y espero que os esté aplicando a todos el amor, la armonía y los cambios, ¿vale? Porque esto está hablando de una energía que te nutre el cuerpo, que claramente hemos visto pues una energía bastante bonita. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pistis, y ya sea pues no sé, que estás yendo con la misma actitud, genial. Estás yendo, pues estás rezando, activando sigilos, rezando, lo que sea. Está muy bien, sigue como tal, porque esto está yendo por muy buen camino, ¿vale? Yo te digo que todo esto, y acuérdate de esto que te voy a decir, que es una lectura de lo que está a punto de pasar, pero nada sucede y que te deja la vida como tal. Claramente causa, aunque sea un cambio chiquitín, pero esto, a la larga, no muy larga, te va a cambiar la vida hasta en esa situación económica y de poderes como que te está llevando al siguiente nivel. Porque muchas veces, muchísimas veces, dices que yo estoy bien, yo estoy muy bien, por ejemplo, con mi vida, y conoces a una persona, ya sea como amistad, como jefe, como pareja, como quien sea, y gracias, vamos a decir, a la alineación que tenéis, y gracias a la combinación que tú tienes también en tu carta natal, que habla mucho de estas cosas y cuando van a darse, eso te alza, te lleva al siguiente nivel. Gracias a su conocimiento, a su colaboración, te lleva al siguiente nivel. Si tú dices, por ejemplo, no, no, si yo estoy ya en la cima, estoy súper bien, pues siempre hay más, ¿vale? Que me ha pasado muchas veces, consultantes que me llegan, ay, que he conocido a alguien y yo, espérate, espérate, que todavía te llega alguien mucho mejor y llega ese alguien que es mucho mejor, ¿vale? Porque es quien toca, es la persona indicada, es quien está en tu vida, es la que, vamos a decir, tiene la misma energía y el mismo equilibrio con todo lo que vienes haciendo hasta ahora. Tú no vas a estar aquí haciendo un montón de cosas para que luego, pues que lo pierdas con quien sea. Bueno, a lo mejor sí, da igual, pero bueno, yo te digo lo que me sé. Ya lo verás, ¿vale? Piscis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.